Señora, buenas tardes, o buenos días. Disculpen, la palabra es yo de Alberto Sánchez Morales. Y yo le pido un mil disculpas para el amigo que me encontré. Yo me llamo Crispín. Y le pido la palabra esta, está conmigo. ¿Andamos bien, verdad, Alberto? Andamos, no andamos tomando, estamos bien. Nos encontramos porque estamos a trabajar. Señora, yo le hablo por todo el corazón de él. Porque es su hijo. Y usted sabe que ama a esa persona. Él no anda malos pasos, no está tomando. No más ando pisteando, jefa. Ella va a trabajar, él va a trabajar de recuperarse al desprecio de esposa. Amarlo y quererlo. Y que denlo como Dios nos amó. Y le pido mil disculpas, señora. ¿Por qué? Somos hijos de Dios.